Continuando con la explicación de los chicos de smate de segundo año de bachillerato por mi asistente, vamos a explicar el siguiente numeral que tiene que ver con probabilidad y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Ahora, determina la probabilidad de que al lanzar dos dados, la suma de todos los puntos, o sea, de ambos dados, mi asistente, sea 7. Ahora, no hay que perder de vista de que si en un experimento se cumple que cada evento simple, o sea, cada posible resultado, mi asistente, tiene la misma probabilidad de ocurrir, entonces el valor obtenido dividiendo el total de elementos que tiene un evento a, o sea, los casos favorables, es decir, na, entre el total de elementos del espacio muestral, o sea, me estoy refiriendo a sm, mi asistente, que serían los casos posibles, es decir, ns, se le conoce como probabilidad teórica y podemos decir nosotros entonces de que hay que tener presente la siguiente expresión, a que nosotros digamos la probabilidad que ocurra a va a ser igual a que al número de caso que, de caso favorable entre el número de caso posible, ahí lo tenemos, ¿verdad? me asistente. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ponerlo por aquí por mi asistente, considerando el espacio el espacio muestral ese cuál sería ese, mi asistente, a que nosotros dijéramos que resultado al lanzar dos 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 dados según lo que nos dice aquí, ¿verdad? determinar la probabilidad de que al lanzar dos dados, a eso me refiero, mi asistente ahora y vamos a poner por aquí y denotado y denotado a en este caso venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente, mi asistente eh, vamos a decir uno coma seis eh, también puede darse que, bueno dos coma cinco o, también que tres coma cuatro eh, cuatro coma tres cinco coma dos y seis coma uno ahí lo tenemos, ¿verdad? mi asistente ahora donde el primer número donde el primer número corresponde a un dado me estoy refiriendo a estos ahí lo tenemos a eso me refiero mi asistente y el segundo al otro dado me estoy refiriendo a este ahí lo tenemos ¿verdad? mi asistente entonces ¿cómo no quedaría lo que es eh los casos posibles? bueno, pues vamos a ponerlo por aquí que el número de casos posible que es NS no quedaría a que nosotros digamos lo siguiente no hay que perder de vista de que solamente un dado tiene que tiene seis números y también el otro dado tiene seis números ¿verdad? o sea eh del uno al seis entonces estaríamos hablando ¿de qué? de seis por seis ¿y cuánto es seis por seis? ese sería treinta y seis ahora o sea que nos estamos refiriendo de que es un espacio muestral idéntico al del problema anterior al que nosotros hicimos en el numeral uno mi asistente si tú te acuerdas ¿verdad? ahora eh y en el caso de los casos favorables lo vamos a poner por aquí que es NA sería cuánto mi asistente bueno sería en este caso seis por lo tanto para ir aterrizando mi asistente como decía mi abuelito por ahí vamos a bajar un poquito para tener más espacio chicos y chicas ahí lo tenemos vamos a hacerlo por aquí por lo tanto por lo tanto podemos decir nosotros de que la probabilidad de A va a ser igual bueno ponemos la expresión número de caso favorable entre el número de caso posible va a ser igual a que bueno en este caso número de caso favorable aquí no tenemos que es seis lo voy a dividir entre que el número de caso posible que aquí lo tenemos que es treinta y seis y eso a que va a ser igual bueno si nosotros simplificamos verdad sexta una sexta seis me va a quedar un sexto y que significa eso eso significa de que si nos decía en el numeral dos determina la probabilidad de que al lanzar dos dados la suma de todos los puntos o sea de ambos dados mi asistente sea siete ese sería cuál la respuesta sería aquí lo tenemos un sexto bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao no te invito a que te suscribas no te invito a que te suscribas no te invito a que te suscribas